Para que Venezuela progrese, tiene que volver a ser un país petrolero. Para reactivar la industria petrolera necesitamos 150 mil millones de dólares. Ese dinero no lo tiene el Estado. Si lo tuviera, yo les aconsejaría que lo inviertan en educación y en salud. ¿Y con el problema de PDVSA? PDVSA se resuelve de la noche a la mañana, una vez que haya reglas de juego claras. Porque el problema de PDVSA fue ese, acabaron con la meritocracia. Imagínate tú la tragedia de PDVSA para los simpatizantes del gobierno. La tragedia de PDVSA, que el presidente Chávez nombró a un señor llamado Rafael Ramírez, presidente de PDVSA. Y un hombre tan chavista como Nicolás Maduro, dice que Rafael Ramírez, nombrado por Chávez, se llevó miles de millones de dólares. Pero entonces él, para corregir aquello, nombra a un hombre de su confianza llamado Tarek El Aizami. Y el propio Maduro dice que Tarek El Aizami se llevó otros pilas de millones de dólares. ¿Cómo puede defenderse? Yo realmente no entiendo, admiro mucho la gente que todavía tiene coraje para defender eso que llaman el chavismo. Oye, y además no estoy citando a Henry Ramos, ni a Enrique Capriles, ningún vocero de la oposición, ni a Mara Corina. Es Nicolás Maduro el que nos informa.